Carime Piñuelas, ella es especialista en psicología del deporte. Buenos días, Carime, ¿Cómo estás? Buenos días, Ángel, muy bien, muchas gracias, agradezco la invitación que que Priscila y tú me han hecho para este espacio, espero que toda tu tu audiencia también se encuentre en muy buenas condiciones de salud y con un espíritu alto para comenzar el día. Así es, oye, Carime, cuéntanos un poco sobre la importancia, la importancia de la psicología en el deporte. Empezamos por ahí y ahorita vamos al al análisis de de unos de un del retiro de de un atleta, ¿No? Este. Simón. Ajá. Mira, desde sus orígenes, el movimiento olímpico considera la comunión entre la la mente y el cuerpo. Es importante y se ha demostrado científicamente desde muchas investigaciones que la formación psicológica y el desarrollo de fortaleza mental en los deportistas es muy importante para la ejecución física que realizan. Hay una comunión, una relación entre ambos y bueno, como rama de de la psicología desde los años sesenta, se aplica la parte de la salud mental y todas las bondades que la ciencia psicológica ha descubierto en las personas para y con las personas que se encuentran en una situación deportiva. Estamos platicando con la psicóloga Carime Peñuelas, ella es especialista en psicología del deporte y es que en los últimos días trascendió a nivel internacional que la gimnasta Simone Biles, que era la promesa de Estados Unidos para ganar el campeonato de gimnasia en Tokio, se retiró porque priorizó su salud mental entre las declaraciones que la atleta ha hecho. Ha dicho que ha entregado toda su vida al deporte, que incluso ha sacrificado otros aspectos de su vida, que ha dejado de hacer muchas cosas porque siente o sentía que las expectativas sobre ella deportivamente eran altísimas y es que, Carime, yo considero que cuando un deportista está en un ambiente tan competitivo, no sólo tiene la presión de ser el mejor, sino también la presión de dejar de hacer otras cosas y de sacrificar otros aspectos de su vida hasta el punto que colapsan mentalmente, ¿verdad? Mira, sí es importante aquí tomar varios aspectos, ¿sí? Porque, bueno, el caso de Simone Biles es un caso que yo conozco a través de los medios de comunicación y con todo respeto voy a hablar sobre esta situación que ella pone de manifiesto ante el ojo público. No nada más es la presión que llevan los atletas para competir y ganar, sino las presiones del contexto y la circunstancia deportiva. Entonces, por ejemplo, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. A veces, ella, por ejemplo, tiene que competir con cámaras de televisión que están a medio metro, ajá, observando todos sus movimientos, que a veces los atletas incluso tienen que pedir permiso a los periodistas para que les hablan paso y les permitan el camino para acercarse hacia la meta. Todo eso va generando un estrés que a través de la psicología del deporte se aprende a manejar, ¿sí? Pero esta situación también nos invita a reflexionar sobre el estereotipo que tenemos de los atletas, nosotros como afición, ¿sí? Este estereotipo en el que los vemos fuertes, invencibles y que todo lo pueden, como si fueran semidioses, como si fueran superhéroes y la situación que Simón Viles y Naomi Osaka nos han puesto últimamente en el ojo público, es el voltear a ver al atleta como un ser humano que hace lo que le gusta y que muchas veces cuando su motivación es intrínseca, no, no les hace sufrir por dejar de hacer una u otra cosa porque están haciendo lo que les gusta, ¿sí? Pero que el llegar a ser de los mejores del mundo, que es el caso de los que llegan a los Juegos Olímpicos, implica trabajo, implica esfuerzo, implica dedicación y el enfrentarse a diferentes situaciones estresantes, ¿sí? Hay en juego demasiadas cosas que los involucran como patrocinios, becas, además de de sus circunstancias personales, familiares, porque como seres humanos también llevan una vida y todo eso como seres humanos que son lo lo reciente, por supuesto que cuando un atleta desde el principio de su formación lleva un entrenamiento psicológico, esto es mucho más manejable. Sin embargo, la condición de atletas no les hace vulnerables, invulnerables, perdón, per se, a todo lo que ocurre alrededor de sus vidas. Tengo que concentrarme en mi salud mental, simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento, tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer que el mundo quiere que ganemos. Esas fueron algunas de las declaraciones, Karime, que hizo Simone Biles. Por otro lado, ¿cuál sería tu mensaje como especialista en psicología del deporte a tantos jóvenes que ahorita están comprometidos entrenando para algo, siendo parte de algún equipo a nivel estatal, algún equipo a nivel municipal, que ven que tienen mucho futuro en este mundo y que las expectativas sobre ellos son altas, pero que por otro lado también pueden estar pasando por una situación estresante en este momento? Pues mi recomendación es que busquen el apoyo de un psicólogo del deporte y que trabajen junto con él todas estas emociones, sensaciones y sentimientos que se les van presentando, además de las habilidades específicas para su deporte, que el psicólogo del deporte les puede facilitar medios para desarrollarlas, atender la salud mental, tener la seguridad en sí mismo para autodeterminarse y saber en qué momento retirarse. En el caso de un atleta olímpico, tener la seguridad y certeza en sí mismo para actuar conforme a los principios y valores olímpicos es algo muy importante y también saber escucharse a sí mismos y saber en qué momento también pueden decir no, que es el caso de lo que nos presentan Viles y Osaka. Ellas se autodeterminan y dicen no, hasta aquí, punto. Este fue mi límite. A lo mejor no cumplí las expectativas de la afición, pero este es mi límite como persona. Hasta aquí yo expongo mi salud emocional y no juego con ella. Le dan una gran importancia a esta parte y es una importancia que de verdad la tiene. Es tan importante como cuidar nuestra salud física. Ya saben, mente sana y cuerpo sano. Sí, y qué bueno que los temas de salud mental ahorita tengan tanto auge, estén en la opinión pública, estén en las pláticas y en la normalización de los jóvenes. Hace algunos años, yo recuerdo cuando estaba yo por ahí en la secundaria, que decir que querías ir a un psicólogo. Te tachaban de que estabas loco. Tenía bastantes estereotipos. El tema de la salud mental. Te hacían pensar que estabas fuera de tus facultades mentales e intelectuales. Era todo un tema, un tabú. Hoy en día, como bien lo mencionas, pues qué importante es eso. Tomar en cuenta no solamente la salud física, no la salud mental también. Y lo vemos en este caso en el deporte. Y agradezco tu participación, Karime, esta mañana en Proyecto Puente, como siempre, puntual. Y algo que te gustaría agregar. Pues yo los invito a cuidar su salud mental, a retomar la fortaleza y valorar el trabajo que que Viles ha hecho, que implica mucha fortaleza mental, como el hacer públicas situaciones de abuso sexual, como participar en proyectos de inclusión. Y ahora sacar esta situación de su propia salud mental a la luz para ir terminando con ese mito de que nada más cuando se está loco y cuando se está mal es cuando uno acude al psicólogo. El psicólogo nos sirve a todos para muchas cosas. Y si nosotros acudimos a tiempo atendiendo nuestra salud psicoemocional, vamos a reducir problemas posteriores en este aspecto. Muchísimas gracias por el espacio para poder compartir con ustedes la importancia de la psicología del deporte en los equipos multidisciplinarios de los deportistas. Muchas gracias, Karime. Muchas gracias. Agradezco tu participación. Son ocho de la mañana. Gracias. Ocho de la mañana.